Tú hoy no estarías viva si tus ancestros no hubiesen comido carne. Esta afirmación no es necesariamente incorrecta, pero ¿por qué estamos basándonos en la moralidad y actos de nuestros ancestros? Sedes primitivos que no tenían ningún concepto de la moralidad de hoy en día. Si comer productos de origen animal es moralmente aceptable porque nuestros ancestros lo hicieron, ¿entonces los asesinatos y violaciones son moralmente aceptables porque nuestros ancestros hicieron eso? Siempre me resulta extraño que el único comportamiento que nos gusta imitar de nuestros ancestros es el comer animales. Pero el problema es que si justificamos moralmente este aspecto, estamos justificando por defecto cualquier acción o comportamiento que nuestros ancestros realizaron. Otra parte de este argumento que a la gente le gusta utilizar es que si no hubiésemos empezado a comer carne no hubiésemos evolucionado hasta el punto en el que estamos hoy y seguiríamos siendo seres primitivos. Y aquí no me voy a poner a hablar en profundidad de antropología o evolución, pero ¿es esto verdad? Y aunque lo fuera, ¿es relevante? Si lo pensamos tiene mucho más sentido que nuestro cerebro se empezase a desarrollar precisamente porque empezamos a cocinar y a comer carbohidratos. Por ejemplo, las patatas. Después de todo nuestro cerebro obtiene la energía de la glucosa. Y al haber comido patatas y otros carbohidratos, nuestro cuerpo y por lo tanto nuestro cerebro habrían podido obtener más altos niveles de glucosa. Pero hay por supuesto otras teorías que explican el desarrollo de nuestra especie. Por ejemplo, hay personas que creen que empezamos a evolucionar a partir de empezar a ingerir setas alucinógenas, ya que éstas expandieron nuestra conciencia y por lo tanto mejoraron nuestras habilidades cognitivas. Pero realmente no importa mucho cómo llegamos a cómo estamos hoy o cuál fue la razón por la que evolucionamos a los seres que somos hoy. Realmente todo esto es irrelevante. No justifica moralmente que las acciones que hacíamos entonces las sigamos haciendo hoy en día. Además, ¿cuántos miles de años llevamos comiendo carne y sin evolucionar? Nadie entra en un McDonald's y pide una Big Mac pensando que va a ayudar a la evolución de su especie. Y si consideramos que consumir productos de origen animal puede causar las enfermedades más frecuentes de hoy en día, ciertos tipos de cáncer, enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, osteoporosis, enfermedades en el riñón... Si consideramos esto, resulta aparente que consumir estos productos no nos está ayudando en nuestra evolución. De hecho, nos está matando. Además, criar y matar animales es responsable de las mayores calamidades medioambientales a las que nos estamos enfrentando como especie. Naciones Unidas ha declarado que si queremos evitar los peores efectos del cambio climático, tenemos que pasar a una dieta basada en plantas. Por lo tanto, es bastante evidente que deberíamos dejar de consumir productos de origen animal si nos importa la evolución de nuestra especie. Solo porque en el pasado consumir productos de origen animal nos ayudase en tiempos de escasez, de necesidad, no justifica que lo sigamos haciendo hoy. En la sociedad contemporánea no hay ninguna necesidad para que sigamos consumiendo productos de origen animal. En el pasado, nuestros antepasados se tenían que buscar la vida cada día. Nosotras a día de hoy tenemos horarios de comida y tenemos alrededor supermercados, restaurantes, tiendas, donde podemos elegir entre una gran variedad de alimentos. Comiendo animales no solo estamos dañando a nuestro planeta, sino que también estamos dañando a nuestra salud y estamos causando inimaginable error y sufrimiento en seres vivos que no quieren tal cosa.